La característica es que es una reunión de investigadores del área contable de la región centro, que está formada por la provincia de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Es la edición décima cuarta, en donde investigadores del área contable, como les dije, presentan sus proyectos de investigación, cómo van los avances de sus proyectos, y todo relacionado al área contable. ¿Estos proyectos qué líneas siguen? ¿Qué líneas temáticas? Bueno, va bajo el lema de sostenibilidad y el área contable, todo relacionado a la contabilidad. Y bueno, hay diferentes investigaciones, desde todo lo que es registros contables, todo lo que es la sostenibilidad, como te digo, los activos intangibles. Hay muchas investigaciones de diferentes áreas. ¿Y hay una modalidad híbrida para este encuentro? Exacto. Tenemos modalidad híbrida, en donde vamos a tener gente en forma presencial, y también conferencias magistrales de Colombia y de Chile, las cuales van a empezar a las 10 y 30. Bueno, va a ser muy interesante porque tenemos la posibilidad, a través de lo híbrido, desde la distancia, de tener a gente muy prestigiosa en esta jornada. ¿Estas conferencias qué temas van a abordar? Bueno, los temas que van a abordar son bien del área contable, como te digo, y bueno, uno es bien de los activos intangibles y su relación con el capital social de la empresa, y bueno, es específico de la contabilidad. Nos decía que es la decimocuarta edición. ¿Cómo ha ido creciendo este encuentro? ¿Se hace siempre aquí en la facultad? El encuentro va desde diferentes facultades de toda la región centro, hace el 2010 que se está dando, y bueno, el año pasado fue en Villa María, y bueno, el año pasado nos postulamos, y bueno, quedamos para que sea acá en Río Cuarto este encuentro de este año. Y justamente, ¿cuál es la importancia de ser sede de esta actividad? Sí, la importancia es, bueno, lo interesante y ser sede es que dimos la posibilidad de tenerlo híbrido en fechas por ahí complicadas, donde no todos podían venir, y tenemos arriba de 50 investigadores participando de la jornada, en donde la mitad vendrían en forma presencial y el resto lo harían en forma virtual. ¿Las actividades son durante todo el día? Las actividades son durante todo el día, empiezan a las 10 de la mañana, y van a concluir a las 18 con un, digamos, un break al mediodía para almorzar. ¡Gracias!